Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora ministra. Le felicito también por su nuevo cargo como ministra de Defensa. Y, aunque es su deber estar aquí, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, nos alegramos de contar con su presencia y confiamos que su paso por esta Cámara vaya a ser más frecuente, al menos, que el de su sucesor, tanto en el Pleno como en la Cámara. El control parlamentario es una labor fundamental, tanto para nuestra seguridad y defensa, como para el funcionamiento de una democracia. Esta legislatura es crucial en el ámbito de la defensa y va a tener que dar respuesta a varios problemas que no se han respondido en la última legislatura y que vienen de lejos y otros que incluso se han agravado, como los programas especiales de abramiento y la falta de transparencia en los presupuestos. Señora ministra, hay problemas de calado en los que desde Unidos Podemos vamos a hacer especial énfasis durante esta legislatura. En esta intervención le voy a subrayar dos problemáticas. Por un lado, velar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y profesionales de nuestras Fuerzas Armadas que, desde nuestro punto de vista, son ciudadanos militares con derechos íntegros. Por otro, lograr una mayor transparencia en los presupuestos del Ministerio de Defensa y gestionar, sin maquillajes contables, la carga que suponen los planes especiales de armamento. Estos planes de modernización que lanzó su partido durante el primer Gobierno de Aznar no solo se han gestionado con opacidad, sino que su factura es insostenible hoy por hoy para nuestras cuentas públicas, sobre todo en un contexto de más de seis años de recorte, cuatro de ellos gestionados por su Gobierno. Empezando por nuestras Fuerzas Armadas, compuestas por lo que a nosotros nos gusta llamar como ciudadanos militares y no militares a secas, es una de las instituciones más valoradas por parte de toda la ciudadanía. Sin embargo, está la otra cara, la otra realidad. Sus derechos fundamentales y libertades públicas dejan mucho que desear para un país como España en el año 2016. El Estado social y democrático de derecho establecido en nuestra Constitución no distingue entre ciudadanos civiles y militares, por lo que tampoco deben hacerlo las normas jurídicas que regulan la profesión de militar y el estatuto de los ciudadanos militares. La Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas supuso un avance, de eso no cabe duda, en la línea de superar la mencionada dicotomía entre civiles y militares. Pero las presiones ejercidas por algunos altos mandos militares en la fase de preparación de esta Ley Orgánica hicieron que la norma no se limite al reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas, sino que los delimita y los restringe. Por otro lado, el derecho a una carrera profesional digna debe alcanzar a todos y a cada uno de los ciudadanos militares, cualquiera que sea el ejército, escala o empleo que ostente. Vamos a tener tiempo para discutir en esa subcomisión la situación de nuestro personal de tropa y marinería especialmente, pero tengo que adelantarla ya a algunas cuestiones que nos parecen clave e importantes. No hay motivo para discriminaciones impuestas por límite de edad, con las que afectan al personal de tropa y marinería con el límite de los 45 años. Esa purga trasnochada no se mantiene en otros cuerpos. Imagínense que la Policía Nacional, que los bomberos y que la Guardia Civil también los tuviéramos que dejar en la calle por el simple hecho de cumplir 45 años. Por lo que la inclusión de nuestro personal de tropa y marinería en la carrera profesional es una asignatura pendiente. La aplicación de la ley de la tropa y marinería no es solo en su parte lo que se refiere a la finalización del compromiso a los 45 años para los militares temporales, sino sin que se haya implementado de forma decidida y suficiente la otra parte, es decir, la preparación, titulación y acuerdos con Administraciones públicas o empresas. Deja a estos ciudadanos en una situación de precariedad social y sin expectativas de integración laboral. Y, desde luego, señora ministra, no podemos dejar en la cuneta a quienes han dado tanto por España y por nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que hacer justicia por esos militares. Sobre el derecho de asociación y participación. Señora ministra, también sobre esto hay mucho que mejorar. Las asociaciones profesionales representativas deben serlo mediante elecciones democráticas. Y las resoluciones y recomendaciones de los órganos de participación e interlocución entre asociaciones y ministerios de defensa, como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, han de tener carácter vinculante para la Administración. Las asociaciones profesionales deben ejercer su papel como mecanismo de control, así como de velar por las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas. No pueden estar ahí como meras marionetas para quedar bien de cara a la galería. A tal punto está erosionado el derecho de asociación y participación que contempla la ley orgánica, que tenemos ejemplos recientes de impunidad en manifestaciones de rechazo al ejercicio de este derecho, realizadas por parte de algún alto mando de las Fuerzas Armadas. En una conferencia con los mandos de unidades, el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, Juan Gómez Salazar, señaló al asociacionismo militar como una de las vulnerabilidades del Ejército de Tierra, situándolo al mismo nivel que otros factores como el extremismo yihadista. Esta declaración ha trascendido a la opinión pública a través de los medios de comunicación y se ha quedado reflejada en los términos indicados en el acta que recoge el contenido de la mencionada conferencia oficial de mandos. ¿Qué medidas, le pregunto, señora ministra, ha tomado en este tema? Pero, en todo caso, ¿piensa la ministra de Defensa apoyar, desarrollar y fortalecer el asociacionismo militar como signo de normalidad democrática o mantener, como hasta ahora, a las asociaciones profesionales bajo sospecha, ninguneadas, perseguidas? Señora ministra, me gustaría que me comentara y que me respondiera a este apartado especial de asociaciones profesionales. En lo que se refiere a la jurisdicción militar, en un Estado de derecho debe existir un único sistema de justicia para todos, también para nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, desde Unidos Podemos abogamos por la supresión de la jurisdicción especial, especialmente en tiempo de paz. Vista la preocupante situación del corazón de la defensa en España, los hombres y mujeres que nutren con su esfuerzo diario y dedicación al servicio de su país, desde Unidos Podemos consideramos que hay otro gran reto en su ministerio al que tiene que hacer frente en esta legislatura. Me refiero a la necesidad de dejar atrás el modelo de defensa opaco e insostenible al que nos ha llevado tanto el PP como el Partido Socialista, para abrir paso a una modernización inteligente, eficaz y transparente. El ejemplo paradigmático de lo que representa la política de defensa para ustedes y el fiasco al que nos han llevado son los PEAS, los programas especiales de armamento. Ahogan el presupuesto de defensa y nuestro país, y por lo tanto, de nuestra propia seguridad en los próximos años. Lejos de modernizar nuestro sistema de defensa, como supuestamente pretendían estos PEAS, ustedes han condicionado el presupuesto de defensa hasta 2025, con estos PEAS que representan una losa para nuestro presupuesto. A la insostenibilidad del presupuesto de defensa con estas compras desde el primer momento, hay que añadirle la opacidad que han practicado en los últimos años, tanto a la hora de camuflar facturas en otras partidas presupuestarias recurriendo al fondo de contingencia, como a la hora de rendir cuentas y aclarar las cifras exactas de la refinanciación o las negociaciones con los fabricantes. ¿A cuánto asciende la factura total de los PEAS, señora ministra? ¿A cuánto equivalen los sobrecostes que han producido desde los 27.000 millones de euros iniciales? ¿Cuánto se ha refinanciado desde entonces? Hasta que el Tribunal Constitucional no les ha parado los pies este verano, declarándola inconstitucional, han recurrido varios años a la práctica presupuestaria irregular y vergonzosa en cualquier país democrático serio, pagar durante varios años una factura que se sabe desde hace dos décadas que había que hacer frente con un fondo para imprevistos, el fondo de contingencia. ¿Cómo no? Eso lo han hecho de espaldas al Congreso y a base de decretazos desde el año 2012. Este verano, otro tribunal ha puesto nuevamente en evidencia la gestión ineficaz del Gobierno en este asunto. Y, como señala el informe publicado por el Tribunal de Cuentas, la dotación de personal que tiene el Ministerio de Defensa asignado para la gestión de los PEAS, por si fuera poco, es insuficiente y con una rotación elevada. Señora ministra, ya ha anunciado que, tras haberse declarado inconstitucional el maquillaje financiero que llevaban a cabo en las últimas legislaturas, el pago previsto para 2016 se pagará el próximo año, sumándose a la factura de este año de 2017. Vamos a ver, señora ministra, sin opacidad y con transparencia, digamos la verdad. ¿Qué coste real va a tener este retraso en los pagos por la incompetencia de su Gobierno para las arcas públicas? ¿A qué tipo de transacción se ha llegado con los fabricantes para que estos accedan al retraso de los pagos? En conclusión, señora ministra, no nos va a tener para seguir alimentando la opacidad y el retroceso en derechos o los chanchullos contables, ni para alimentar el falso patriotismo que ustedes practican una vez al año con esos flamantes desfiles militares. Ahora bien, si nos va a tener, vamos a estar de su lado, para modernizar las Fuerzas Armadas, para saber y trabajar en qué modelos de Fuerzas Armadas queremos y necesitamos. Y, por supuesto, para dignificar las condiciones sociolaborales de los militares, para que la democracia entre también en los cuarteles y los militares y los ciudadanos militares se beneficien de todos los derechos de esta sociedad. Porque para nosotros eso es hacer patria, defender también a esos ciudadanos militares que defienden nuestros derechos y nuestras libertades. Muchas gracias.